¡Hey yo! ¿Qué pedo, panchuelo? ¡Hey! ¿Qué tal, mi gente bonita? Mi gente panchuela, mi gente súper entrera, súper fiestera. Yo soy Pequeño Taz, los saludo nuevamente. Estoy muy contento, muy feliz, muy agradecido con la vida hasta la hora de este momento que es 12.08 del 24 del 07. Tenemos 67 suscriptores, quizás para los grandes youtubers no es mucho, pero para mí es un gran logro. En los últimos 28 días, 30 suscriptores y van subiendo, van cayendo poco a poco. Quiero agradecer primeramente a las participantes del Alimentori número 1, porque gracias a ellas pues se están compartiendo, ha estado teniendo movimiento mi canal. Y saludo primeramente a Isa, a Katy, a Connie, a Maggie, a Arleth, a Odalis, a Suri, a Gabi, a todas las participantes de la primera eliminatoria, muchísimas gracias. Todo lo que yo hago es por ustedes y para las que vienen y para... pues para todo, para todos hay. Gracias a todos ustedes. Ahorita tenemos la segunda eliminatoria. El video de hoy se trata de la segunda eliminatoria del primer video. Pero antes de irnos al video, quiero invitar a las gogas de la primera, de la primera versión de estos 10 videos, de este pack de 10 videos que acabamos de subir la semana pasada. Alguna que quiera venir a comentar acerca de cómo se vivió este pedo, cómo se... pues hubieron ahí los bailes o que vengan a comentar los bailes de otras gogas en buen plan, en buen pedo, sin ánimo de riña ni nada. Que vengan y a ver pues si les late. Si no, pues no hay pedo. Aquí tienen su hogar, dulce hogar, para que vengan. Y sin más, por el momento, quiero mandarlos al video de Irene Mendoza, primera participante de esta segunda eliminatoria. Irene Mendoza, un beso, un abrazo. Tú sabes que yo te quiero. Ja, ja. Eres la onda, baila sexy. Ya vi ahorita cómo está el movimiento bien chingón. Te mando un saludo y vamos con tu video. Grita. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de pendejo, nos vemos